Las estrategias de seguridad que planea el próximo gobierno deberán reducir entre 30 y 50% la incidencia de homicidios dolosos en el país, aseguró Alfonso Durazo, propuesto por el presidente electo. Andrés Manuel López, obrador, como próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública. La meta inicial es lograr abatir los homicidios dolosos entre el 30 y el 50% en el transcurso de los primeros tres años. Estamos trabajando en el proyecto. Lo que digamos ahorita tiene carácter preliminar. Lo que digamos se puede modificar porque el programa, mientras no se presente, está sujeto a modificación. La información, puntualizó Durazo en una improvisada rueda de prensa tras su reunión con delegados de programas sociales. Nuevos delegados visitarán casa por casa para detectar necesidades de familias. A los delegados se les explicó que se deberá reproducir en los estados y en los municipios el esquema de reuniones a diario por las mañanas con los funcionarios involucrados con la seguridad para conocer el saldo del día anterior y tomar decisiones al respecto. Respecto a cómo se abordará el tema de la seguridad en el estado de Puebla, donde el presidente electo no reconoce a la gobernadora electa, Durazo dijo que hay que esperar la resolución de las instancias electorales. Está en curso jurídico y político esa decisión. Para nosotros según los resultados que muestran nuestras propias actas pues obviamente estimamos que el triunfo corresponde a Miguel Barbosa. Sin embargo, está en su curso jurídico y ya serán las instancias jurisdiccionales correspondientes las que tomen una decisión, sentenció Durazo. Más noticias en MSN Alfonso Durazo habló de la situación de violencia del país, video de imagen, radio haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente votaron por López Obrador, sin imaginar cómo sería su gobierno, en opinión de Ángel Verdugo. Ángel Verdugo habla sobre cómo los mexicanos actúan de forma ilícita para su beneficio y las razones por las que el electorado otorgó su voto a López Obrador. Imagen Radio Opinión ¿Morena encabezó un fraude a la ley o no? René Delgado habló sobre el escándalo por el uso del fideicomiso para los damnificados del 19-S y las acusaciones de fraude contra Morena. Imagen Radio no se detendrá reconstrucción por cambio de gobierno, César Cravioto César Cravioto, el próximo al frente de la Comisión para la Reconstrucción en la Ciudad de México, refirió a las propuestas para reconstruir la capital mexicana. Imagen Radio un cancelar 00148 Configuración desactivado HDHQS de lo Alfonso Durazo habló de la situación de violencia del país Alfonso Durazo habló de la situación de violencia del país Imagen Radio ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente votaron por López Obrador, sin imaginar cómo sería su gobierno, en opinión de Ángel Verdugo. Imagen Radio 143 Opinión, Morena encabezó un fraude a la ley o no? Imagen Radio 831 No se detendrá reconstrucción por cambio de gobierno, César Cravioto Imagen Radio 1034 Ángel Verdugo, ¿Por qué votamos? ¿Por quién votamos? Imagen Radio 1210 Descentralización de septiembre se hará de forma gradual, Esteban Moctezuma Imagen Radio 931 Estamos listos para retomar renegociación del TICAN Guajardo Imagen Radio 1732 Prillama López Obrador para que no deshaga el EMP Imagen Radio 822 Esfuerzos mal recompensados Lectura recomendada En opinión de Ángel Verdugo Imagen Radio 1024 ¿Qué consecuencias tendría la desaparición de los pinos? Imagen Radio 1039 ¿Habrá consecuencias por aceptar que Rusia interfirió en elecciones de EU? Imagen Radio 853 José Luis Trueb indaga en los mitos de Moctezuma Imagen Radio 33 2.55 Los partidos derrotados por Moreno en las elecciones En opinión de René Delgado Imagen Radio 931 La corrupción fue la causa principal en la derrota del PRI Claudia Ruiz Macio Imagen Radio 829 El poder que le dan a López Obrador antes de asumir la presidencia En opinión de Ángel Verdugo Imagen Radio 1323 México está pasando por una de las peores etapas en su historia En opinión de Francisco Sea Imagen Radio 1033 ¿Cuál sería el sueldo de AMLO como presidente? Imagen Radio 23 2.5 Imagen Radio 23